Mi vida Hice muchas cosas de las cuales Me retrato entre todo lo malo Existen muchos usos buenos Como amor en los engaños Y ahora sé que mi vida es diferente Y todo eso es porque yo estoy aquí Otra vez Decirte lo que siento por ti Otra vez No permití que no lo hiciste Otra vez Decirte lo que siento por ti Otra vez No permití que no lo hiciste Una luz Y todo eso es porque yo estoy aquí Y no lo hiciste Y no lo hiciste No permití que no lo hiciste Y no lo hiciste Otra vez, lo perdí en ti y no lo hiciste Decirte lo que siento por ti Otra vez, lo perdí en ti y no lo hiciste Y no lo hiciste Y no lo hiciste Decirte lo que siento por ti